Dímelo mi gente, no sabes quién lloro y soy el de la J.P.I.B. confirmando mi participación en el 14F Papi no hay break, el de la J.P.I.B. y D.A.I.L.U.I.A.G. Y no te dejan ver Bueno mi gente, yo soy Arkane La Maravilla, invitándote a que estés pendiente al disco romántico más importante del año 14F, producido por WISE y D.A.I.L.U.I.A.G. con una colaboración de este servidor Arkane La Maravilla Chuk chuk Sion Baby C Diddy reportándose para 14F Disco compilación, verdad Por WISE, The Gold Pen, D.A.L.U.I.A.G. No podía faltar la melodía perfecta Así que espérenlo con los mejores exponentes mi gente Participando en el 14F, no está loca Lo hice con mucho amor y mucho corazón Ustedes saben, con mucha humildad No está loca, 14F, WISE, L.U.I.A.G. Ustedes saben, van a romper con ese proyecto Tienen mi apoyo ¡Gracias! ¡Gracias! Tienen mi apoyo